El evento que hoy nos reúne es el resultado del compromiso y ardo trabajo de los agremiados al SUTESOAM que han demostrado y responde al gran espíritu de superación que cada uno de ustedes tiene y demuestra día a día. Esta administración y los sindicatos universitarios optamos por perseguir intereses comunes y compartir los mismos valores. Quiero invitarlos a continuar trabajando para fortalecer las estructuras institucionales que hemos construido. Más allá de las ventajas laborales, estos nombramientos reconocen su labor que también es parte importante del desarrollo institucional y de la vida sindical. La institución se ha empeñado en fomentar año con año el bienestar de los trabajadores mediante el programa de bases sindicales y recategorizaciones para brindarles certeza laboral y certeza jurídica. La universidad nos ha brindado a todos y cada uno de nosotros la oportunidad cuando la hemos necesitado, creyendo en nosotros y en nuestras habilidades. Por todo ello, es que dentro de esta casa máxima, casa de estudios, podemos gozar de una estabilidad laboral.